¿Qué está buscando el marco jurídico que le permita revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Indicó esta mañana el nuevo presidente de ese organismo, José Tuárez. Desde la provincia de Manaví, Tuárez dijo que está dispuesto a volver a la Asamblea siempre y cuando no le pregunten sobre las irregularidades de la documentación que presentó para inscribir su candidatura. Lo estaban esperando. Unas cuantas docenas se concentraron en el exterior del aeropuerto de Manta. Y es que llegaba José Tuárez, el controversial presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien contaba hacia dónde es que aspira que su gestión apunte, o al menos eso intentó antes de que el discurso se le fuera por otra parte. Desde el Consejo de Participación Ciudadana vamos a luchar para que el Ecuador nuevamente recobre la vida de la democracia y no les tengo miedo a ninguno de este tipo de políticos que quieren atentar contra el Estado ecuatoriano. Y en Manaví iba a encabezar un conversatorio con la sociedad civil, pero ya adelantó que él lo que quiere es transparentar el uso de los recursos que se destinaron a reparar los daños del terremoto. Y en relación a lo actuado por el transitorio, adelanta. Estamos buscando el marco jurídico para poder actuar conforme a la ley y la constitución. Tuárez, quien compareció esta semana a la asamblea, aun cuando no dio ninguna explicación, dijo que volverá con gusto si lo vuelven a invitar. Y el discurso que se le pone chúcaro de nuevo. No les tengo miedo. Esa es la palabra. Entonces, se sube a la camioneta, se baja, entra, baja el vidrio y saca el brazo para saludar a lo que él llama la buena prensa, la que no le hace preguntas incómodas.